Paolo Pastrana, Salinas, Secretario General del Ministerio Público. Salinas, el Ministerio Público es esta medida de fuerza por el Policía Federal. ¿Qué nos puede preguntar sobre ello? ¿Cuándo es? Muy buen día. El día de hoy es la segunda jornada de lucha, planeada de dos días de 48 horas, que se está acatando a nivel nacional por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial de los Trabajadores, por justas remuneraciones, no a la Ley de Servicio Civil, y que se nos dé el trato y la preferencia que merecemos a través de la promulgación de nuestra propia ley del servidor judicial y del servidor fiscal. ¿A nivel nacional han logrado algún diálogo, netamente, los dirigentes nacionales? Sí, hemos logrado un pequeño puente con el Ministerio de Economía y sobre todo con el gobierno central, porque esta huelga se centra no contra nuestros empleadores, que son el Ministerio Público y el Poder Judicial, se centra sobre todo en esta falta de diálogo de parte de las instituciones, centrales del gobierno, como son el MEC, el Ministerio de Trabajo, y el mismo gobierno central, ¿no? ¿Aquí la medida de fuerza es pacíficamente...? Bueno, sí, como ustedes entenderán, nosotros hemos tomado la medida de que la lucha, el recorrido de las calles sea lo más pacífico posible, por encontrar y demostrar que nuestro reclamo es justo, nosotros no queremos caprichos personales ni tampoco gollerías, queremos reclamos justos y en este caso un mejor trato, ¿no? Ahora prevemos, ¿no?, que están apostados en la calle, hay unos transportistas que no pueden circular normalmente... Tenemos el derecho constitucional de poder movilizarnos, este derecho constitucional no se afecta por cuanto temporalmente estamos movilizándonos por las calles, tal vez el transportista o los transportistas por perder un minuto están desesperados, pero como ustedes pueden ver, nosotros no estamos arrojando piedras, no estamos causando disturbios, incendios, quemando llantas, solamente lo que estamos haciendo es movilizarnos y dándonos las areñas y sobre todo dar a conocer a la población qué es lo que estamos reclamando. ¿Van a radicalizar más adelante de no tener alguna solución pasadas las 48 horas de paro? Nosotros, a través de la Federación, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ya tomamos la decisión en la ciudad de Lima, la semana antepasada vimos una conferencia de prensa anunciando que a partir de marzo de no ser atendido a nuestros pedidos o siquiera el gobierno extiende un puente eficiente para la solución de nuestros problemas, el primero de marzo se está iniciando una huelga indefinida tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.